Espero que estés contenta, feliz Resulta que después de amarnos como locos Simplemente dices que ha llegado al fin Me duele tu adiós, pero él te ofreció Un castillo de oro, yo solo mis sueños Y un pequeño apartamento para dos Procura fingir que nadie ha navegado por tu lindo cuerpo Que nadie besó la cicatriz pequeña que adorna tu espalda Y pídele a Dios que si te lleva al punto de arañar el cielo Que bajes la voz para que no le grites mi maldito nombre Y ojalá que el puño de diamantes que te ha prometido Sobornen tus ansias cuando sientas ganas de jugar conmigo Y que sus detalles se vuelvan cadenas de tus emociones Para que no sufras el dolor que causan las desilusiones Te prometo que nuestro romance moriré en silencio Yo a ver como le hago pasará el vicio de sentir tus labios Rotar por mi piel Besando cada espacio de mi anatomía Brindándole vida Qué triste aceptarlo Hoy pierdo a la reina De mis fantasías Cuando estabas junto a mí Nuestra luz era celestial Que más podía pedir Encontré la felicidad Si la viso nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo Le se sombra el corazón Hoy se cumple un mes que ya no me ves Te fuiste nada más Quisiste renunciar a quererme Cómo dueles Mientras pienso en ti Y en lo que perdí Quisiera evitar no haberme permitido amarte Para perderte Y me duele Cómo duele Cómo duele Eran pasadas las doce No me dijiste tu nombre Pero recuerdo que te conocí Yo no sé si tú te acuerdas Era la noche perfecta Como de telenovela Ay, yo sé que tú Te mueres por mí ¿Por qué no me diste tu celular Cuando te lo pedí? Ay, dime por qué Te portas así Y sé que en tu cama Cuando estás sola Piensas en mí ¿Por qué te haces la difícil Cuando hablamos? Si tú tiemblas Cada vez que nos miramos Sueñas con los besos Que aún yo no te he dado No me lo niegues Yo sé lo que sientes ¿Por qué te haces la difícil Cuando hablamos? Si tú tiemblas Cada vez que nos miramos Sueñas con los besos Que aún yo no te he dado Y no me lo niegues Yo sé lo que sientes Es culpa tuya No es culpa mía Aunque nos estemos extrañando Todos los días Como saber si estás online Si no estás en mi celular Dime por qué eres así Si yo me muero por ti Ay, yo sé que tú Te mueres por mí ¿Por qué no me diste tu celular Cuando te lo pedí? Ay, dime por qué Te portas así Yo sé que en tu cama Cuando estás sola Piensas en mí ¿Por qué te haces la difícil Cuando hablamos? Si tú tiemblas Cada vez que nos miramos Sueñas con los besos Que aún yo no te he dado Y no me lo niegues Yo sé lo que sientes ¿Por qué te haces la difícil Cuando hablamos? Si tú tiemblas Cada vez que nos miramos Sueñas con los besos Que aún yo no te he dado Y no me lo niegues Yo sé lo que sientes Compraría un palco En tu ventana Para verte abrir los ojos Con el sol Cada mañana Pero tu estrella Es tan lejana Que juro que me lo guardo Con dolor Aunque me sangra El corazón Cuando te tengo al ladito Hay explosión Una simbiosis Tan perfecta En la ecuación Pero sé bien Que ni me prestas Atención Me daría tal vergüenza Si te dieras cuenta Ahora Que no puedo ni mirarte Que enloquezco Por completo Eres el centro Del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no Gritar Que te quiero Que te quiero Mi universo paralelo DJ Luis Basualdo Hola Yo sé que estás pensando Lo mismo que yo A esta hora Por más que sé Que le decís Lo mismo A diez personas No digas Que me amas A la noche Y de día Me odias Que ya no estoy Pa' novias Y no te voy a mentir Que me va bien De nuevo La noche Los tragos La gira Los ceros Pero pasas Enfrente Y siento Que muero Y te digo De nuevo Que no te voy a mentir Y que me va bien De nuevo La noche Los tragos La gira Los ceros Pero pasas Enfrente Y siento Que muero Y te digo Que te mentiría Si no te digo Que a tus brazos De nuevo Volvería Y que podrás Estar con otro Si sigues Siendo mía Por más que no exista Con nosotros ¿Por qué no pasaría? No eres solo Lo que querías Te dijiste que te ibas Y tus labios sonreían Más tus ojos Más tus ojos Eran trozos Del dolor No quise hablar Solo al final Te dije adiós Solo adiós Yo no sé Yo no sé Si fue el orgullo O a qué cosa Lo atribuyo Te dejé partir Sintiendo Tanto amor Tal vez Tal vez hacía falta Solo un Por favor Detente amor No sé No sé Vivir si no es contigo No sé No tengo valor No sé Vivir si no es contigo No sé No sé Ni quién soy Desde el día Que te fuiste Tengo el alma Más que triste Y mañana Sé muy bien Pasé Peor Como olvidar Es el mirar Desolador Del amor No sé No sé Vivir si no es contigo No sé No tengo valor No sé Vivir si no es contigo No sé No sé No sé No sé Ni quién soy El amor Jino Esta es trula Mi amigo Rodrigo Tapani Las hojas rotas No pueden ir muy lejos Cierras transolas, bebadas por el viento En tu memoria, escribí de los restos De mi alma rota, de esta alma rota Fuiste ese lago, para sanar mi vida Hoy eres lluvia, que después en cada herida No tengo nada, a cambio de que vuelvas Solo las ganas Ya no fui capaz de hacerte reír De la felicidad, soy un aprendiz Pero lo intento, cuando lo intento Quizá no soy perfecto como esperabas Pero entre atardecerlo nadie me gana Siempre lo intento, cuando lo intento Si un día vuelves, con ganas de rendirte De andar buscando, a alguien que ya no existe Estoy aquí Sigo aquí Si un día vuelves, porque lo que buscabas No lo encontraste, y nadie te lo da Estoy aquí Sigo aquí Perdóname si te busco tantas veces Hoy necesito verte Contigo quiero estar Si quieres, bota mis cuadernos Si quieres, borra hasta mi número de celular Si quieres, prende con mis cartas Una fogata Una fogata a ver si logras calentar Lo que no pude con mis besos Y los abrazos Y los abrazos que nunca te superar Pasamos de decirte amor A no poder decirnos sola Cómo estás Tú y yo Tú y yo Pasamos de ser todo a nada Y comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Vivíamos de boca a boca Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora es que en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Yo creo que hasta aquí la vamos a dejar Hubiera preferido decirlo en persona Es que supe algunas cosas que no me gustaron No entraré en detalles, sabes de qué hablo Porque eres así Porque eres así No te deseo mal de corazón, lo digo Deseo que seas feliz aunque no sea conmigo No sabes el desorden que me has provocado Cuando al fin logré tener acomodado Todo mi interior No merezco ser segunda opción de nadie De todo esto aquí yo soy el responsable Por no preguntar antes de empezar Y sé que a veces nada sale como uno quiere No pasa nada, aquí ninguno de los dos se muere Me vas a olvidar Te voy a olvidar Suerte en todo Tengo que colgar Luis Basualdo De esa niña que orgullosa va Sigue adelante con prisa, no quiere parar Me lleva a la locura Pero esa niña no me quiere mirar Dicen que anoche con otro la vieron llegar Abrazando su cintura Ya no se acuerda De aquellos cielos cargaditos de estrellas De tantos besos detrás de la puerta De mis conciertos a solas con ella ¿Cómo olvidarme? Si su sonrisa me sigue por la calle Haciendo ruido intentando llamarme Y cuando me acerco ella sigue adelante No quiere pararse Me ha dicho la luna que no quiere verme Que vive enamorada y que está loca por verme Que ya no es de nadie y que el fin se divierte Que se ha soltado el pelo y que ahora vive de suerte Me ha dicho la luna que no quiere verme Que ya no siente nada y que ha dejado de quererme Que vive perdida pendiente del aire Que ya no es esa niña que cruzaba mi calle La mejor versión de mí No la conociste tú Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era Por amarte a tu manera No olvidé hasta de ser yo La mejor versión de mí Está a punto de llegar Porque estoy recuperando toda mi seguridad Esa que me arrebataste Esa que me arrebataste La mejor versión de la mejor versión de mí Y empezó a llorar Seguro se acordó del día en que te conocí Tú con el pelo suerte Tú con el pelo suelto y yo con esas ganas de hacerte reír Buscando mil maneras pa' no ser de nuevo eso que siempre fui Y ya no quiero ser Y ya no quiero ser Y ya no quiero ser No es secreto No es secreto Perdóname por no decir Que no soy perfecto Y ahora que estás sola a mí Si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrar Todos mis defectos Y ahora que estás sola Dime Si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Porque yo No puedo respirar Sin ti ¡Esa! Yo sé que pasarán los años Y que en cualquier momento subes una foto en los brazos de un extraño Eso sí va a hacerme daño Cuando sea otro el que te cante el cumpleaños Pero no te culpo Yo sé que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero es que tú sepas Es que yo puedo rehacer la mía Dime si recuerdas el primer viaje que hicimos Y si lo recuerdas Y si lo recuerdas Dime si en tu mente aún Si es de lo mismo Y si no Quiere decir que nos perdimos Pero yo sé que dentro tuyo Todavía sigue vivo el sentimiento Que el primer día nos unió Yo sé que dentro Se te mueve el corazón A ver Dime que no A ver Dime que no No es secreto Perdóname por no decirte Que no soy perfecto Y ahora que estás sola Dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Y que a mí Y que a mí No es secreto Perdóname por no mostrar todos mis defectos Ahora que estás sola Dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Porque yo No puedo respirar Sin ti